Debido a que estaremos presenciando altas temperaturas en las condiciones climatológicas los próximos días y meses, con la llegada del verano 2023, la Coordinación de Protección Civil y Bomberos informa las probabilidades de incendios forestales, puesto que en estas últimas semanas hemos contemplado incendios por el incremento del pastizal seco alrededor de casas o terrenos baldíos. Esto puede provocar un riesgo si no limpian las áreas con mayor probabilidad de ser un foco rojo para las altas temperaturas que estaremos atravesando en el municipio de Tecate. Estas van desde los 10 hasta los 37 grados centígrados, por lo cual se le invita a la ciudadanía a prevenir y ayudar a reportar al 911 cualquier incendio forestal que se presente, recordándoles que el combate de fuego debe ser realizado por personal capacitado y con equipo de protección. Informando para CNR Televisión, Lilia Velázquez.